Voy a tratar de abreviar lo que sea posible, no sea que se lleven el vino. Y en principio, vamos a ver, F5. ¿Dónde está aquí? Es que esto es de los sistemas operativos que cabellos cambian. Bueno, ¿por qué hablar del pasado de la madera? Hombre, porque viendo cuándo se ha comportado bien, eso nos ayuda a aprender qué cosas podemos hacer que funcionen bien. Pero la pena es que cuando se ha comportado mal, ha desaparecido. Y esos serían los elementos más útiles para aprender, porque se aprende más de los errores que de las virtudes. Que la madera es durable, pues el que quiera ir a Teruel, que existe, puede ver su catedral y su techo que lleva más de siete siglos y medio ahí. Y está perfectamente. O sea, la madera, si no le ataca nada, se podría decir que es eterna. Es muy fácil de manejar. O sea, realmente las uniones en madera no necesitan nada más que herramientas tradicionales. Y todo se podría hacer sin necesidad de ayuda. Y que tengamos techos de esta calidad, pues con 500 años y no uno, sino muchos, pues nos hace preguntar qué demonios hace que haya cosas que hayan durado y que estén ahí perfectamente. Y por qué, en cambio, ahora tenemos tantos problemas con la madera. Probablemente, a lo mejor, pues porque no nos preocupamos de, como decía René, pues del sombrero. El sombrero hay que tenerlo siempre bien protegido porque por ahí es por donde van a llegar todas las aguas. Otro problema de la madera, el fuego. Ahí, sin embargo, tenemos la ventaja de que la madera es un material que resiste el fuego, no pierde resistencia mientras se está quemando. Y además podemos calcular el tiempo que dura. Sabemos que a razón de 0,7 milímetros por minuto se va a ir quemando. Y podemos hacer una estructura que aguante 20 minutos, 30, 60, 120, etcétera, etcétera. Y los bomberos entrarán sin miedo. Otra cuestión que hay que echar hoy de menos en la madera, el oficio. Se ha perdido el oficio de carpinteros. Este que vemos aquí es un compañón francés, Alain Lespioc, que cuando trabaja uno con carpinteros que conocen el oficio, pues todo funciona mucho mejor. Llegó un momento en que aparecieron el acero y el hormigón y dijimos, ya tenemos los materiales que no tienen los defectos de la madera. Claro, la madera llevábamos muchos siglos manejándola y todos sabíamos que tenía defectos. Pero el acero y el hormigón creíamos que no los tenía, que los tiene y muchos. O sea, no quiero decir que la madera sea mejor que el acero o que el hormigón, que en algunos casos lo es. Pero realmente ya digo que estos materiales no eran tan maravillosos como se creía. ¿Qué soluciones se usaban con la madera en España? Evidentemente los forjaos de piso eran imprescindibles porque hasta el acero o el hormigón era el único material capaz de trabajar a flexión. Es decir, o se hacía una bóveda o poníamos vigas. Si él quisiera parar el tejado, pues era un forjado que se inclinaba, simplemente con darle un apoyo inclinado. Pero el carpintero siempre ha tenido un problema. La madera no es la que él quisiera, sino la que había disponible. Esa se cortaba en las herrerías, había unas escuadrillas, unos largos. Y esa ha sido una limitación que siempre ha tenido la carpintería y que siempre ha habido que contar con ella. También ha habido que contar con que la madera se cortaba y se usaba. Todo eso de que la madera se secaba muchos años es mentira. La madera de obra se cortaba y se colocaba. Lo que pasa es que el carpintero ya contaba que esa madera iba a mermar según estuviera colocada en la obra. Y entonces, por ejemplo, un forjado tan sencillo como este, pues las maderas iban a menguar y se iban a ver ahí fisuras o grietas. Había que hacer sistemas más sofisticados, de forma que las juntas de la madera se taparan. Y a ser posible que no hubiera que utilizar maderas de más de un pie de anchura, porque pasando de eso iban a empezar los problemas. Es decir, la madera había que usarla con mesura. Si había que hacer separaciones entre las vigas mayores, pues había que buscar algún truco. Por ejemplo, estos artesonaos en los que las maderas son estrechas, pero se colocan en forma de pirámide o tronco de pirámide. Y con eso no necesitamos que las maderas sean mayores de esa anchura que decía. Incluso cuando alguien se quiere entretener en hacer un artesonao, que son de la Bienalaitad de Valencia y tienen más de un metro de anchura, pues sus maderas están pensadas para que tampoco sean maderas anchas. Cuando alguien, por ejemplo, se quiese saltar esto, como el señor Gaudí, que él sabía mucho de hierro, pero a lo mejor de madera no tanto, pues colocó estas maderas a lo ancho y todas se le agrietaron. Otro truco para darle más eficacia a las vigas de madera, pues era colocarle tornapuntas, que generan unos momentos negativos y mejoran de forma espectacular el momento resistente. Lo que pasa es que en física gratis no hay nada. Entonces, esos tornapuntas tienen que estar contrarrestados sus empujes. En estos casos, como hay un piso encima con todo el peso del muro más el peso de la cubierta, pues está resuelto el problema. Hoy ya nos han hablado de la madera empalmada. Cualquier vendedor nos va a decir las características de cálculo que podemos asignarle, con lo cual podemos usarlas con toda confianza. Y ese problema de los largos de la madera ya está resuelto. El otro cuestión en la que se utilizaba la madera eran las armaduras de cubierta. Estas eran de parihilera o de parihilera. Estos han sido los sistemas prácticamente hasta el siglo XVIII que se han utilizado sistemáticamente en España. El cuchillo triangulado no entró precisamente hasta esas fechas, porque este sistema estaba perfectamente instalado y se conocía muy bien su funcionamiento. Sistema que precisamente en España cambió el ensamble probablemente para poder prefabricar las armaduras. Esta es una historia que no me voy a entretener ahora, pero era para hacer este tipo de armaduras que aparentemente son tan complejas, pues gracias a ese ensamble se podían prefabricar y se hacían con enorme facilidad. Tanto pues que tenemos de estas por todo el mundo. Este señor no sabe que no estoy. Bueno, en esta por ejemplo, bajo esta techumbre, pues se bautizó Isabel la Católica, o sea que ya se puede no hacer idea de los años que tiene y se restauró hace unos años y estaba en perfecto estado. Esta otra pues es del convento de la Madre de Dios en Sevilla. Esta es de Granada, es decir, que todas estas armaduras, esta de un pueblecito de León apenas con 200 habitantes y son joyas que ahí están, que han pasado más de cinco siglos y que nos demuestran que la madera es un material pues mucho mejor de lo que pensamos. En los sitios lluviosos las inclinaciones de las cubiertas han sido grandes. En España se estabilizó en 36 grados, que era el ángulo del cartabón de 5 y luego ya cuando se perdió esta costumbre, pues nos pasamos a los 30 grados del cartabón usual en dibujo técnico o que los tecnígrafos que iban de 15 en 15 grados pues también lo permitían. Este tipo de armaduras necesitan un estribado muy potente porque al haber reducido la altura los empujes han aumentado de forma importante. Y entonces cuando queríamos hacer luces mayores, pues ese estribado seguía siendo necesario pero no iba a estar colocado abajo del todo, sino en donde los faldones principales se están empujando. Lo otro está ayudando a modo de tornapuntas como en los forjaos que mostré antes. Pero claro, el tirante aquí afeaba, entonces por eso se prefería ponerlos de hierro forjao que quitaban menos visión y práctica que es totalmente la habitual en Portugal que tiene el mismo sistema de carpintería, exactamente el mismo que tenemos nosotros. Cuando no se querían poner tirantes, pues también se podía recurrir al mismo truco, es decir, quitarle el peso a la cubierta, que la cubierta la aguantara otra que estuviera colocada por encima. En la foto de la derecha abajo vemos como todavía queda ahí un resto de esa cubierta de madera cuando se puso esa de hierro. Y bueno, pues es una forma de evitar el tirante en este tipo de armaduras. Pues inicialmente las armaduras de par y nudillo o de par hilera eran de dos aguas, pero pueden ser de tres, de cuatro, de seis, de... en fin, podrían tener el número de aguas que quisieran. En los extremos, es decir, los faldones cuando ya son cuatro aguas, pues también tenían que aguantar los empujes de esos faldones, pero aquí en vez de tirantes se sustituye por cuadrales, que es un tirante que actúa de la misma forma. Si la armadura es cuadrada, pues ese cuadral nos sirve pues para pasarnos ya a una armadura ochavada. Esto podría ser longitudinal, es decir, una planta rectangular o como lo hemos visto antes, una planta cuadrada. O complicarse hasta el infinito, porque en esto nuestros carpinteros pues dieron muestra de una habilidad portentosa. Todo esto es un tema que era muy poco conocido, que se va conociendo un poco más, pero que nos muestra pues que la madera ha sido un material que ha tenido un uso muy difundido. Otra forma también que se instaló en España a raíz de los viajes de Felipe II fue el chapitel. Sobre todo son famosos los del escorial, que ya no son de madera, por desgracia. Los sustituyeron por armaduras de hierro que pensaban que iban a durar más. Y mientras los del escorial han durado 400 años los de madera, los de hierro a los 40 ya estaban dando problemas. También le dan el nombre de chapitel a una solución encamonada de formar pues linternas en época neoclásica. Y esas bóvedas encamonadas pues también han servido para cubrir muchas armaduras, precisamente apoyándose en sus propios tirantes. Y nos queda también en la construcción antigua la construcción entramada, es decir, la estructura de la edificación. En los países nórdicos pues se ha usado mucho los troncos enteros dispuestos unos encima de otros y son un magnífico aislamiento térmico. Eso aquí en España prácticamente no lo hemos vivido. En todo caso se ha vivido más la construcción entramada. Y lo interesante de esta imagen es que se adivina que todo eso está con una construcción entramada, pero toda esa construcción de madera está tapada, está protegida. Es decir, todo ese problema del arca de Noé pues ha seguido permanente. Pero ahora, claro, el tipismo, toda esa madera hay que sacarla a relucir. Bueno, si cada X años pues le dan la protección de vida, pues seguirá durando, pero en cuanto se les olvide darle la protección, empezará esa madera a tener problemas. Otro de los problemas de la madera era que como se cortaba y se colocaba directamente, no estaba seca. Y entonces todo esto que nos han estado diciendo es absolutamente verdad. Pero claro, en un ensamble si se mueve y los planos de contacto pues se pierden, pues la eficacia se va a paseo. Entonces había que a veces recurrir a elementos metálicos para evitar que esos posibles movimientos de la madera pues afecten a su comportamiento. Esto es algo que es bueno que lo tengamos presente porque sigue vivo. Luego hay que saber cuando se diseña una estructura cómo hay que hacer las cosas y no hacerlas al revés como en este caso me he encontrado reciente, es una obra hecha recientemente, que justo los palos diagonales están colocados para trabajar a tracción, con lo cual pues están confiando en unas chapas metálicas y unos bulones, que es una solución pésima. Cuando simplemente los hubieran colocado en el sentido contrario, es decir, la base a la derecha y la parte alta a la izquierda estarían trabajando a compresión y ni siquiera necesitarían los ensambles. Y el palo vertical pasaría a trabajar a tracción y se podría sustituir por una simple pletina que abrazara el de arriba y el de abajo. Es decir, que la madera hay que saber cómo funciona. Esto lo tienen muy claro en los países donde se usa con frecuencia. Se ponen siempre esas diagonales que trabajan a compresión y si tienen que trabajar solo una, pues trabaja solo una. La otra ya trabajará cuando le venga el empuje del lado contrario. Todo el madri que vemos en este plano y parte de lo que llega hasta las rondas, pues está construido con estructura de madera, con entramado de madera, porque hasta los años 30 quizá o un poquito más no se empezó a usar el hormigón o el acero. En principio, hacia los años 20 se empezó a sustituir, en esas construcciones que eran todos los entramados verticales y los forjaos con vigas de madera, hacia los años 20 empezó a sustituirse la viga de forjaos por vigas de hierro. No planteaban ningún problema de necesitar ni soldaduras ni ninguna obra de cerrajeros que estuvieran especializados en el tema, pero llegó un momento que ya para edificios de gran envergadura, esta es la telefónica, cuando se construye, pues ya es una estructura de acero roblonado, lógicamente con sus correspondientes triangulaciones, como si fuera una de madera, y ya pues digamos que el certificado de defunción de la madera se dio cuando ya el hormigón permitió que se hiciera este el edificio de España, que ya ha necesitado ser reparado, o sea que tampoco ha durado tanto. Y luego pues hay un problema, o sea, ¿cuándo se empezó a pensar en la madera? Hay aquí una historia muy curiosa que es que en el País Vasco, el País Vasco fundamentalmente está lleno de pino, el pino insignis o también pino radiata, originario de la bahía Monterrey, que naturalmente no tiene RH negativo. Y entonces había que ver cómo se podía erradicar. Para hacerlo seriamente, pues hicieron un organismo, el ZTB, que se ocupó pues de ver cómo podían ir viendo que este pino era malo para el terreno, que estropeaba, no sé, buscarle razones para quitarlo. Pero lo sorprendente es que en esos clareos que hacían para hacer los ensayos y para probar a ver cómo podían decir que este pino era maldito, pues resulta que salía de forma espontánea el roble y el alledo que intentaban por todos los medios que se replantase y no les salía nunca. Y entonces vieron que con la protección de este pinar el robledo se regeneraba de forma espontánea. Y el alledo lo mismo. Con lo cual, pues hicieron, esto hay que aprovecharlo, pues se han dedicado a hacer, por ejemplo, tablero de madera laminada para mobiliario, para muchos usos, y es una de las principales exportaciones ahora del País Vasco. En los años 80, 90, no lo recuerdo con exactitud, hubo una especie de inicio de globalización. En la urbanización Monteclaro, en Madrid, empezaron a hacer unas casas estilo americano. No es que fueran todas de madera, parte era con estructura metálica, parte era madera, pero eso sí, las vendían completamente amuebladas para que la gente no se fijara en los detalles constructivos. Y no sé si alguien en aquella época fue a ver alguna de estas casas y, vamos, serán maravillosas. O sea, lo último que uno pensaba es cómo estaba construida. La realidad es que por ahí empezó a usarse la madera en el sistema americano. El primero era el balloon frame, que era que los postes verticales cogían dos pisos, lo que le daba una gran rigidez a la vivienda, pero eso luego se fue sustituyendo por el sistema de plataforma, el platform frame. Y, bueno, pues este sistema, como se ve, el problema que tiene es que de cara al fuego es muy vulnerable. Ese sistema realmente se hizo, se afianzó gracias al contrachapao. El contrachapao apareció a mediados del siglo XIX y, pues le prestaba al sistema una rigidez que, con esos palitos tan delgados, pues costaba conseguir. Entonces, pues estuvo funcionando durante mucho tiempo. La madera de estos entramados, pues es, como mucho suele ser, de 38 milímetros de anchura, porque son dos pulgadas, cepillaba dos caras y es en lo que se queda. Y luego, pues aquí, se empezó a hacer aquí, pero, pues, pensando que qué bonito encima si dejamos la madera vista. Claro, eso al final da problemas. ¿Qué le pasa al contrachapao? Antes se hablaba algo de su comportamiento. Si nosotros tenemos el contrachapao y vemos la cara vista, en la imagen de la izquierda, vemos que la beta está en el sentido longitudinal, mientras que la de la derecha está en el sentido transversal. ¿Cómo afecta eso? Esto, en el fondo, es un problema que afecta también al contralaminado. Pues si nosotros hemos colocado la beta en el sentido longitudinal, pues tanto la capa superior como la inferior están trabajando en la buena dirección. Bien, pero si cambiamos la dirección de la chapa, pues, ¿qué ocurre? Pues que la compresión perpendicular a la fibra, la cara de arriba, pues, ha bajado a la quinta parte, más o menos. Y la cara de abajo, que ahora tiene que trabajar a tracción, ni siquiera llega a la décima parte. Todos estos tableros se han ido modernizando, cada vez tenemos más surtido, aquí tenemos el LVL, el contralaminado, ya han salido a colación las setas de aquí, y estos materiales también los hemos visto. Pero realmente fue la madera laminada la que empezó a animar a la gente al uso de la madera. Esto desde hace tiempo ya se había. Luego también, pues, vimos cómo en Londres habían conseguido hacer un edificio de estructura de madera de nueve plantas. Lo que no sabían es que en cuenca de once plantas los teníamos desde hace dos siglos. Pero bueno, y llegó el siglo XXI, y entonces nos empezamos a encontrar con estos nuevos materiales. Vemos que aquí se puede hacer un forjado a la de una pieza, pero estamos derrochando madera por un tubo, porque si nos hemos fijado en lo que le pasaba a la madera contrachapada, y si nos fijamos además que uno de los problemas de la madera es que su módulo de elasticidad es bajo a la hora de la flecha, esto se va a comportar muy mal, salvo que pongamos mucha madera de sobra. Es decir, que esto hay que tenerlo en cuenta. Ventajas, la ligereza ya se ha hablado, pues que es muy fácil a un edificio añadirle cuatro plantas. La cuarta no se ve porque era un ático retranqueado. Pero prácticamente no hubo que reforzar la estructura. Prácticamente la casa vieja siguió como era, algunos retoques tuvo. Ventajas de usar la madera adecuadamente, pues que las grandes secciones se comportan mucho mejor en la resistencia al fuego. Eso es algo que hay que tener claro. Y, por ejemplo, se pueden hacer grandes edificios, grandes construcciones. De esto creo que Julen Pérez nos lo va a explicar a continuación. Con lo cual, pues yo paso directamente a este que ha sido el edificio más alto construido con estructura de madera. Hasta ahora está inaugurado en marzo. Yo no sé si para conseguir que sea el más alto han hecho todas esas tonterías que hay por arriba, para que se vea que es de madera. Pero bueno, ahí tenemos un récord a batir, que eso les gusta mucho. La industria actual, pues nos ayuda mucho, pues porque nos facilita todo tipo de tornillos. Ahora mismo hay tornillos, serrajes especiales, serrajes que además se colocan ya previendo cómo hay que poner los tornillos para que funcionen bien con la madera, aunque no sepamos nada del tema. Es decir, que incluso, pues que ahí arriba a la derecha vemos como el herraje va a quedar protegido del fuego por la propia madera. En fin, hay mucho. Las colas, que vamos a hablar de las colas, todo lo que hay. Pero ha cambiado la madera. O sea, la madera que vamos a usar ahora es que es distinta de la que se usaba antiguamente. Porque esto es una forma perfecta de funcionamiento de la madera. El dintel está trabajando a flexión, para lo cual, tanto a compresión como a tracción, las fibras de la madera responden perfectamente. Y los pilares a flexo-compresión, que también funcionan muy bien. Es decir, que eso seguirá siendo así toda la vida. Hagamos con la madera lo que queramos. Seguiremos teniendo el problema del bajo módulo de elasticidad. Es decir, ese es un problema de la madera y cada vez que más nos lo ponen más duro en los códigos técnicos que no podemos vivir con las flechas. Es decir, no puede estar un pavimento con un poquito de ondulación. Hemos vivido en muchas casas así durante décadas y no hemos sufrido nada. Ahora, eso sí, como resistente, pues es incluso más resistente que el acero. Aquí, en este ejemplo, yo traigo siempre las cosas un poco por los pelos, pero ahí si cogemos ese HB de 600, este trozo de madera laminada aguanta lo mismo, exactamente lo mismo, además poniendo como límite la flecha, que es lo peor, y pesa menos de la mitad que el acero. Es decir, que la madera es muy buena para eso, pero es muy mala para el aislamiento acústico. Por mucho que nos empeñemos, ¿qué hacen los suizos y los alemanes? Pues encima de un forjado de madera ponen adoquines de hormigón para aislar, porque eso, el peso es lo que de verdad aísla. Otro problema, pues que ese aislamiento que es muy bueno para el frío, los países nórdicos ponen unas capas muy gordas de aislamiento, pero aunque las pusiéramos esas aquí, para el frío, fenomenal. Pero para nuestro sol no funciona. Para nuestro sol hay que reflejarlo, hay que quitarlo de en medio, hay que buscar elementos reflectantes y cámaras ventiladas para que ese calor no se acumule y se nos vaya. Tampoco se va a comportar la madera al exterior como se comportan en esos edificios que hemos visto por ahí en el norte de Europa. ¿Por qué? Porque nuestro clima es mucho mejor, pero para la madera no. Para los bichos sí, pero esto ves, es una casa en el norte de Europa, qué bien se han quedado las maderas, qué bonitas están, qué derechitas. Pero en cualquier caso, cada X tiempo hay que volverlo a pintar. Es decir, que si queremos ahorrarnos el pintar, pues lo que decía René, un buen sombrero o una buena chapela. La boina solo tiene poco alero. En fin, que en cualquier caso, la madera seguirá siendo ese material confortable que nos hace la vida agradable y que a todos nos gusta tenerlo cerca. Con lo cual, pues lo vamos a seguir usando y sigamos usándolo, pero por lo menos seamos conscientes de lo que hacemos con él. Y nada más. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.